No estáis preparados para lo que se viene en este vídeo, no estáis preparados para esta monstruosidad porque chicos, me cago en la puta, los impago Fotógrafo trabaja, fotógrafo no recibe su salario Y el Photoshop, el Photoshop siempre estuvo con nosotros Chicos, literalmente, literalmente, no es un sueño No me puedo ir de vacaciones Yo aprovecho para irme de vacaciones cuando la cosa está un poco tranquila porque digo, no me necesita nadie, no hay que comentar nada Procedo irme de vacaciones y se incendia la comunidad fitness Guapetones, estoy de vuelta ¡Actívense! Guapos, despegabos Y llevamos una rachita bastante buena, eh porque hace poco le extorsionaron a George Tabet el cumplesueños y ahora empezamos un poco aquí con el Photoshop, los impagos de los fotógrafos Contratas a unos músicos y hay que pagarles Contratas a un fotógrafo que encima tiene las fotos originales Hay que pagarle, porque si se enfada, va loco, eh ¡Loco! ¿Cómo se te ocurre no pagar a un fotógrafo que tiene las fotos originales y luego tú has publicado las fotos que vienen retocadas entonces, claro, si va loco, va loco ¡Que va loco! Te expone porque tiene el antes y el después, va cuchillo en boca y va loco porque la gente cuando no cobra se enfada bastante ¡Pater! ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, chicos King Ángel, cultureta de nuestra querida comunidad de fitness que ostenta con uno de los récords más prestigiosos que básicamente es un tío que empuja, empuja lo que le pongas es un tío con mucho empuje pues ha metido, o está inmerso en una polémica pues bueno, lo que ya te contas es que te echo un spoiler que te cagas Quédate al final, zorro Todo ha explotado gracias a una cuenta anglosajona que se dedica a exponer a estafadores gente que hace triquiñuelas en las redes sociales Truquitos, truquitos del GTA Básicamente, en resumidas cuentas, luego os enseñaré un reel tremendo que ha hecho este señor básicamente le acusan de contratar a un fotógrafo, no pagarle y que cuando contrata al fotógrafo, pues le pide que le meta un poco de magia como no lo ha pagado el fotógrafo, ha sacado conversaciones y las fotos originales para poder comparar dicha mafia Imagine being a professional bodybuilder Editing your photos And then scamming a photographer that had all of the evidence to out you Kim Angel Welcome to the show Today we've got Kim Angel, he has 317,000 followers He's an IFBB Pro He's got a dirty little secret where he valued his integrity at less than $600 And I'll show you what I mean by that So Kim reached out to a videographer and asked him how much would it be to film a session He gave him a price, Kim Angel agreed The photographer uploaded the work into Dropbox and he said perfect Photographer sent his payment link and then Kim was a ghost Didn't reply to none of this shit Just took his video and ran Well Kim, unfortunately for you now the photographer's provided me with all the raws of the photos that you've edited on your profile Let's take a look This one is my personal favorite Buddy, you took like 8 inches off your fucking waist here What is wrong with you? Sucked your waist in, made your delts arms, chest, everything bigger Why? This one's really funny You pulled that little tummy in and you put all that size on your hamstring right here Kim, here's you even begging the photographer not to post the originals because you're gonna edit the fuck out of him anyway How insecure are you? The best part about this whole story is if you weren't a thief piece of shit nobody would have ever figured out about this I mean honestly, yeah I was gonna run your video at some point because I had already found your stage photos but love you Básicamente la acusan de utilizar Photoshop que es algo que ya, digamos había unos cantos de sirena en torno a King Angel sobre este aspecto y de no pagar al fotógrafo y de meterle tremendo ghosting cuando el fotógrafo quería cobrar su salario Un ghosting bastante duro porque en los pantallazos del fotógrafo los que ha proporcionado se ve el doble tick este azul, ¿no? El que dice... Hola, era Lo que os he señalado antes como no pagaba el fotógrafo pues digamos que el fotógrafo le ha pasado todas las pruebas pertinentes a este señor al señor de esta cuenta y bueno pues ha hecho aquí este tremendo reel que te habrás quedado un poco loco yo también, ¿eh? Está mal no pagar a alguien está muy mal porque hay que pagar los servicios de los trabajadores pero está aún peor o es una decisión muy mala cuando te pueden exponer cuando tienen dichas pruebas que te pueden pues hacer cometer el error de tu vida que básicamente es el título de este vídeo King Angel comete el error de su vida ¿Te gusta, Zorete? A mí me gusta, ¿eh? Muy mala idea, ¿eh? Lo veas como lo veas La cosa es que en dicha publicación hay un comentario de lo que parece ser la pareja del fotógrafo y como está en inglés y el pater es español pues he utilizado el traductor de Google no Google, ¿eh? Google Y es un traductor que va torcido vamos a ver qué sale de ahí Básicamente quiero entender que la señorita indica que King continúa informado sobre mis comentarios no maliciosos no jibilinos quiero entender qué dice eso porque si no no le encuentro sentido a esta frase Pido disculpas, ¿eh? La verdad es que os prometo que algún día aprenderé inglés Pido disculpas Viajo poco es que tampoco lo necesito Le tengo alrededor de mil dólares en poses gratis porque quería posar conmigo y usar a mi esposo Quiero entender que básicamente que básicamente pues esta chica es que claro es que no conozco a nadie que no conozco a nadie y fuerte tampoco ¿Pero quién coño eres tú en el fitness? Quiero entender que esta mujer es muy relevante en el panorama fitness de por allá y que básicamente pues tiene un caché y que bueno que ella aceptó posar gratis con él para que crease contenido pero a cambio de que su marido conseguía trabajo entonces pues bueno que le regaló mil euros en poses me cago en la puta el doble bíceps a 250 euros porque quería posar conmigo y usar a mi esposo así que aprovecho estas oportunidades para obtener contenido mientras trabajaba conmigo bueno un dos por uno perfecto poso con ella y le doy trabajo al marido que es fotógrafo luego le pago y ella contenta quien contento todo el mundo contento pero no es que la gente a veces complica un poco la vida puede ser más fácil también te digo la gente le encanta le encanta enredarse lo hice gratis ya que a mi marido le pagaban y no pagar es como nos pagó bueno son opciones quien aceptó el contenido sin pagar ni firmar una autorización al fotógrafo luego le dijo a mi marido el fotógrafo esta mañana que no había visto sus mensajes y bueno señala que whatsapp tiene pues la opción de el doble ticket azul este no doble ticket estoy yo para ticket es que vengo de vacaciones aparte de ello recibió todos los mensajes en todas las plataformas durante semanas claro es que el tío fue un ghosting bastante duro de este ghosting no te recuperas si se enfría tanto la relación de este ghosting no sabes luego por lo visto debió señalar que también dice que no le gustaron los vídeos y por eso no pagó hombre claro esto es un punto en el que podrías llegar a entender cosas pero no está bien igualmente si a ti no te gustan los vídeos hablas con el fotógrafo hasta que te dé un trabajo final que a ti te guste pero obviamente el trabajo se paga esto es así pero es más gracioso porque señala que no le gustaron pero que los utilizó esto es como quejarte de una comida te la comes y te quejas después de comértela y dices tú joder que mala estaba aquí la mariscada la cosa es que si nos vamos al perfil de Kim Ángel y nos vamos a las últimas publicaciones la cantidad de mensajes que tiene ¿vale? como puedes comprobar esto no esto no es talbacete pero como podéis comprobar bueno mira esto sí que es en en España pero básicamente la gente pues bueno paga al fotógrafo bienvenido al show bueno paga bueno bueno mucha 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 monstruosidad ¿no? por ejemplo esta foto que presuntamente tiene photoshop para afinar lo que es la cintura creo que también le pone un poco de deltoides si no recuerdo mal pues básicamente pues le pone aquí trabajo duro dedicación y photoshop maravilloso muchos welcome to the show pero bueno como podéis comprobar muchísimo hate mucha monstruosidad y prácticamente las últimas publicaciones está todo igual la verdad es que pinta bastante mal pinta chungo pinta feo pero de entrada me gusta dar un voto de confianza espérate lo del photoshop eso eso nos lo comemos porque eso es que eso hay que abrir los ojos se utiliza mucho el photoshop incluso personas que a priori son auténticas estrellas fitness y no deberían pero parece ser que necesita utilizar photoshop lo del photoshop nos lo comemos con patatas lo del tema del impago pues bueno a mi me gustaría escuchar ambas versiones soy una persona que le gusta tener la máxima información y bueno en todo juicio esto no es un juicio obviamente esto es un canal de chorra pero en todo juicio se necesitan ambas versiones buenos días piratas en fin despierto son las 9 estoy haciendo el cardio madre mía ayer me acosté a las 2 pero bueno vale la pena acostarse tarde cuando realmente hay algo importante aún no puedo decir nada pero estoy en un proyecto que es algo para toda la vida o sea que pues hay noches de poco sueño pero bueno va a valer la pena y muchísimo ya os contaré todo por youtube ha dicho algo Kim no ha dicho nada de hecho se le ve como muy contento con nuevos proyectos y muy ajeno a esta polémica pero si me gustaría escuchar su versión aunque pinta bastante chungo ¿dará una versión? pues seguramente no seguramente haga cortina de humo aquí no ha pasado nada se come el chaparrón que es como funciona en redes sociales te viene una avalancha de hey todo el mundo habla sobre esto pero a los dos días se olvida porque ocurre una nueva lo más seguro es que haga cortina de humo si dice algo pues lo sacaremos aquí para tener un poco más de información de momento pinta bastante chungo un ghosting de manual tremendo y hasta aquí esta misa express chicos vengo de vacaciones y le pongo el aduendo de youtuber chicos dentro de poco os voy a subir las vacaciones de mi leurista también te digo pero unas vacaciones muy divertidas lo más importante es la compañía ok el dinero va otro día chicos espero que os haya gustado muchísimo el vídeo volvemos a tope volvemos a tres vídeos semanales nos vemos seguramente el jueves muchas gracias por vuestro apoyo no hagan photoshop paguen a los fotógrafos por favor y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calvotín del equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre digo un saludo un abrazo y hasta luego chau 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 chau